No sé ni por dónde empezar a contaros todo lo que tenemos porque tenemos tanto y tan rico que no sé ni por dónde empezar Ahora que estoy aquí me queda aquí, venga Gambita de Sanlúcar, que la semana pasada no tuvimos por el malísimo tiempo que hubo por allí nos acaba de llegar de la lonja directamente ya sabéis que es chiquitina, que es natural y que enseguida se pone negrita porque es así, pero es súper súper rica ya lo sabéis todos los que consumís todo el año canailla de Sanlúcar también, increíble de grande, de buenísima de buenísima, nada que ver con otras procedencias ni nada está, y mirad qué tamaño tiene como mi mano una preciosidad, esto ya sabéis que hay que cocer angulita, por supuesto, negra y mezcla tenemos las dos cosas, ¿eh? las muelas de changurro, súper, esta cigalita muy preciosa es cigalita pero es un poquito más grande que la cigalita habitual, ¿eh? está preciosa vieiras, también tenemos vieiras limpias que están por ahí súper súper cómodas el marisco cocido, changurro las mecuras, el centollo que está ahí, el precio tapado muéreme un poquito el precio del centollo, por favor, para que se vea ahí, muy bien el langostino cocido, ostras que tenemos planas y nervosas, todas al mismo precio, ¿eh? dos y medio la unidad igualmente, Jesús, sabor, qué ricasco almeja, gallega, hermosa, la nuestra de siempre, la grande y la nuestra de siempre, la pequeña bueno, pequeña, ya sabéis que no es tan pequeña la, la planta, la planta, ¿no? y el langostino, la planta, ¿eh? y el langostino, ¿eh? por supuesto, y ahora os cuento el marisco que tenemos aquí, los que son de siempre, de todos los días la gambita, y el langostino pequeño luego tenemos aquí, gambón, hermoso, ¿eh? es hermoso, ¿eh? langostino, hermoso, pequeña, la plancha la blanca, así que es popular también, con la plancha hermosa y el langostino tigre este es hermoso, es grande si queréis langostino tigre de Sanlúcar también tenemos congelado por nosotras en paquetitos de cuarto, nos lo consultáis sigo por aquí el chiquitín y te solemos dar junto con la gamba sigo por aquí sigo por aquí cigala un tamaño mayor que aquella muy bonita y ahí tenemos otro tamaño aún más grande lumina, estas son de aquí y estas son desde medio kilo hasta 800 por ahí, pa' dos muy bien, mira, medio kilo como de rato ideal pa'l horno, hay el camarón para el horno, el lomo es pa' la plancha pa' como quieras, buenísimo producto de temporada el chifreol también, hamburriñas esta es la almeja que os digo hermosa, hermosa, hermosa preciosa, de estas nos centrarán un kilo como unas no sé 10 piezas alguna por ahí esta es súper sapo negro, fantástico también, súper fresco buenísimo desde kilo 300 para arriba hasta dos kilos tenemos dos y pico, ahí tenemos unas pequeñas rodada de salvaje hay, no os he dicho la galera es que me lo pasa esta galera se llama galera coral que es muy especial muy especial, hermosa y muy buena y luego aquí tenemos la galera que traemos siempre grande que esta es aquí en Cerventa grande el lenguado muy muy bien de precio y el hermoso estamos en las fechas que estamos y el lenguado está muy muy bien rato al corte súper bueno preciosa la mediana del suelo como, a ver a ver eso, la mediana es que me lío esta es hasta kilo 800 900 por ahí y de dos kilos para arriba es esta tiene otra preciosa más grande más cara pero bueno está muy bien al suelo y súper buena del mismo barco la diferencia única en tamaño sapo como hasta un kilo kilo 100 trabas este lenguadito que está también muy bien de tamaño y de frescura súper carrilleras de rape maravillosas la locha que está también muy bien son de 600 o así y mira también hay que tener descalzo para comer a diario que tenemos chicharro hermoso como parador no para más son como de kilo el gallo también está precioso muy bien de precio pero que muy bien las colas estas son de kilo para arriba luego tenemos ahí más pequeños el arraigorro si queréis para la sopa para lo que queráis la platusa rubia que está fantástica hermosa tiene tamaño para horno si os apetece meterlo en el horno está buenísima estas cragas un poquito más pequeñitas la escabillita el saco pequeño las colas que os digo pequeñas de menos de kilo todas van muy bien la locha hermosa puso martín sabirón el comino si queréis para sopita el arraigorro más pequeñito que tiene para sopita el uof la llora que está un bu y un misi para freír tipo al soldadito y así son dos por ración o tres buenísimo pues nada a disfrutar de este tiempo que tenemos primaveral que oye a disfrutar de lo que teníamos y hasta mañana feliz viernes agun hola esto por qué